hola amigos bienvenidos a su canal que se llama como yo emprendo el canal de ustedes el que nos da mostró la información de ayudas emprendimiento y hasta empleo para todos ustedes hoy vamos a hablar sobre una noticia muy importante sobre el empleo en metro de bogotá esto aplica para las personas que viven en bogotá lógicamente pues en otras ciudades no faltan las personas que se quieran desplazar desde otras ciudades y vivir en bogotá entonces qué pasa que la empresa inició una nueva convocatoria de trabajo para cubrir vacantes en varias de sus áreas de tipo operativo y administrativo operativo y administrativo las oportunidades laborales están disponibles para ingenieros operadores y personal administrativo el director general del consorcio metro línea 1 cuyo explicó a revista dinero que las 7.000 ofertas de empleo se centrarán en campo de operadores e ingenieros y personal administrativo los perfiles que requirirán en su mayoría son ingenieros de diseño ingenieros civiles ingenieros de planificación ingenieros de costos ingenieros de seguridad e ingenieros ambientales además requerirán personal contable y comercial citó este medio económico la empresa también afirmó que en el último trimestre del 2020 iniciará la prospección geológica que hace falta para darle rienda suelta por fin a esta construcción del metro de la capital dios mío que tanto estábamos necesitando dios mío gracias a dios espero que bogotá este metro de alivian en mucho los tacos será entregado bueno según él en el segundo trimestre abril del junio del 2020 o sea la idea es que empiece en el último trimestre del 2020 de este año sí y que en el 2028 sea entregado que bien cómo aplicar a las vacantes del metro de bogotá las ofertas de empleo para trabajar en este proyecto el más importante en la historia de bogotá han despertado el interés de miles de personas por lo que se creó un perfil en line que en el que se compartirán las oportunidades de forma particular metro de bogotá funcionará como una página empresarial para que sus servidores públicos puedan actualizar los perfiles profesionales en esta red social indicando su vinculación laboral con la empresa metro de bogotá de italia la prensa en su sitio web oficial los empleos comenzarán a publicarse ya les voy a decir en que enlace otro canal debilitados el correo electrónico si usted está interesado en conocer las vacantes y ser tenido en cuenta debe enviar un correo a hr arroba metro 1.com y todas las vacantes lógicamente van a tener perfiles diferentes pero ya sabemos que son muchas las oportunidades de empleo cierto y que si tú estás entre operadores ingenieros y sabes eres un diseñador un ingeniero civil un ingeniero de costos de seguridad ambiental puedes aplicar son siete mil donde entonces nos vamos a esta red social cierto que es de empleo la en que se llama y aquí habla sobre el metro de bogotá yo les voy a dejar el enlace en la descripción esto a todos los bogotanos me imagino que la mayoría son bogotanos pero no faltan las personas que estén desempleadas de otras ciudades y quieran incursionar también en bogotá entonces es muy importante también que los de aquí le damos y seguir recuerden que ustedes deben de estar inscritos en esta red social es muy importante listo para cualquier oportunidad de empleo se la recomiendo sobre todo para empresas serias si de proyección es muy importante también que usted cree su perfil aquí listo entonces ya vamos a abrir bueno entonces recuerden que deben de crear primero su perfil acá porque viene tener una red yo ya la tengo pero ustedes saben que de todos modos es importante si estás buscando empleo mira que aquí en empleos si hay ahorita les muestro pero aquí dice seguir vamos a seguir el sitio web si entonces vamos a visitar el sitio web de metro de bogotá.com.co ahora si nos llevo al indirectamente y vamos a mirar toda la información bueno aquí nos hablan sobre todo el sistema metro y la página empresarial bueno amigos pero aquí cuando ustedes están en esta página si de la red social entonces aquí ustedes deben de primero seguir para que les llegue las notificaciones de esta empresa es muy importante seguir cierto aquí ustedes pueden si quieren visitar el sitio web también para que porque allí sacan noticias cierto también nos pueden informar si hay empleo o no cierto y aquí en acerca de cierto sales acerca de la empresa y aquí en empleos me imagino que todavía no hay empleos cierto pero estarán están a la expectativa de crear empleos entonces aquí es donde ustedes se van a enterar listo entonces es muy importante entonces tienen que estar muy pendiente si de las notificaciones porque en este momento dice que no hay empleo si aquí puede crear una alerta cierto decidí las notificaciones sobre nuevos empleos en metro de bogotá usted pone el cargo de acuerdo a su perfil y aquí la ubicación y crea la alerta y él cuando estén en estén buscando o vayan vacantes él inmediatamente te informa listo usted tiene que estar pendiente aquí por decir en las notificaciones a mí me llegan las notificaciones claro que yo no estoy buscando empleo porque yo soy una persona muy enferma pero igual me gusta estar en todas las redes sociales porque esto es de mucha ayuda cierto para estar informando a la familia a todos ustedes entes por eso me gusta y aquí también llegan mensajes cierto importante aquí pues la red entonces yo lo que les digo los invito es que por favor crean su perfil aquí ustedes crean su perfil aquí los tienen en cuenta de diferentes entidades y sobre todo hasta cargos públicos no es muy importante sino que ustedes se vayan acá empleos buscan empleo si de acuerdo a su actitud lo que usted realmente hace y aquí la ciudad entonces eso es todo amigos entonces ya saben del metro de bogotá la página oficial es esta también aquí en metro de bogotá punto go punto corre recuerden que también hay un correo que ustedes pueden escribir que es hr arroba metro 1 punto com punto com donde te van a informar todas las vacantes que hay aquí también hay atención al ciudadano bueno sobre los predios y ya sobre pues la información de los inversionistas sobre la entidad como tal el estudio ambiental por donde va a ir el metro y bueno aquí hay muchísimas cosas de las cuales tú te puedes informar pero lo más importante es que van a ver 7.000 nuevos empleos listo y aquí también nos van informando mire todavía está tiempo de escribirse para la audiencia pública redición de cuentas con esto de rendición de cuentas pero aquí en el twitter usted también es importante que usted también siga estas empresas las empresas oficiales porque a través de las redes sociales es que nos damos cuenta también cuando salen los empleos o los perfiles de las vacantes que están buscando entonces bueno amigos los dejo con esta excelente noticia espero que de aquí salgan muchas personas y puedan beneficiarse de estas vacantes que van a publicar bueno muchas bendiciones para todos y recuerden suscribirse a este canal que les brinda toda la información por sin ver el video por Venezuela